Tengo desde las seis de la mañana aquí haciendo cola y con eso es la tercera vez que por primera vez he agarrado una despensa de todas las que me he formado, porque son muchas colas y para que se formen, les están cobrando a las personas para que sean de las primeras. ¿Cuánto? Ahí está, 200. Aquí nos quedamos, llevo tres días aquí formada y nada en el rayazo del sol, en válida, usted cree que es justo. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Así es como estas personas afectadas por el huracán John hacen filas de hasta tres días para recibir una despensa. A pesar de que la Secretaría de Marina habilitó estos centros en la colonia Renacimiento para entregar alimentos, los damnificados aseguraron que hay abusos como el cobro de lugares en la fila y también familias que, pues bueno, se están formando por cada integrante para recibir una despensa. Y mire, asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Guerrero para reunirse con la gobernadora de Acapulco, Evelin Salgado, y apoyar con la emergencia que se vive con el paso de John. Junto a miembros de su gabinete, como Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la mandataria evaluó los daños ocasionados en donde se determinó que el abasto de agua y la reparación de caminos son las necesidades principales en la región. A través de las redes sociales, la presidenta aseguró que hoy tendrán otra reunión para hacer una evaluación de las afectaciones en todos los municipios de Guerrero y hacer el plan de apoyos. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a través de su cuenta de X sobre el avance de la depresión tropical 11E. Alertó a la población, en especial a Guerrero y Oaxaca, de alejarse de los cauces de los ríos y ubicarse también en lugares altos y acercarse a los albergues para conseguir, por supuesto, cualquier tipo de ayuda y seguir las indicaciones de las autoridades. Y mire, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la gente ante estas próximas lluvias en Oaxaca, por recomendación del Consejo Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se anunció que en las regiones de la costa de la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec va a continuar la suspensión de clases. Según el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, esta medida será implementada el día de hoy. Los municipios en alerta son 130, entre ellos Asunción, Tlacolutita y también Candelaria, Loxica, Constancia de Rosario, Mesones Hidalgo, Magdalena Tequistlán, Mártires de Tacubaya, Miguatlán de Porfirio Díaz, así como Monjas. También estamos hablando de Nejapa de Madero, Pinotepa de Don Luis, Pluma de Hidalgo y Putla Villa de Guerrero. Y mire, es momento de ir a Guadalajara con toda la información que se generó con mi compañero Fernando Núñez. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buen día. Te saludo desde Guadalajara para darte a conocer los hechos más relevantes que se han registrado en las últimas horas. Te cuento, en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Zapopan, un joven de tan solo 18 años de edad perdió la vida tras ser atacado a balazos. Este presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el pecho al arribo de los servicios médicos municipales, así como también uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública. Que encontraron a la hora fallecido junto a su padre, quien además, por supuesto, de reconocer el cuerpo, señaló que habría visto herido a su hijo después de esta agresión a balazos. Pero también te cuento que en la colonia Ferrocarril del municipio de Guadalajara se vivió una importante movilización de elementos de protección civil y bomberos del municipio de Guadalajara, así como bomberos del estado. Y es que vecinos de la zona reportaron un fuerte olor a un químico que ahora sabemos es conocido como etil. Autoridades en coordinación estuvieron trabajando a la espera, por supuesto, de que en las próximas horas personal de CIAPA, así como también de mejoramiento urbano del municipio, puedan llegar hasta este punto para coadyuvar con las actividades para poder solucionar este problema. Paco, es la información más relevante que se ha registrado en las últimas horas desde Guadalajara. El reporte. La que te aprecio mucho. Muchísimas gracias. En Monterrey, nuestra compañera Sara Soberano nos tiene también el reporte de la Guardia Nocturna. Sara, adelante. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Te saludo con gusto y me enlazo contigo para dar a conocer lo ocurrido durante esta Guardia Nocturna. En primer lugar, un hombre fallecido y dos lesionados fue el saldo de un ataque a balazos en un domicilio señalado como presunto punto de venta de drogas, ubicado en calles de la colonia Paseo del Nogalar, municipio de San Nicolás. Vecinos informaron haber escuchado alrededor de siete detonaciones y posteriormente vieron llegar a cuerpos de auxilio. En el lugar, se reportaron dos lesionados que fueron trasladados a un hospital por paramédicos municipales, más un fallecido. Las identidades no han sido reveladas hasta estos momentos. Posteriormente, un menor de 15 años de edad perdió la vida cuando iba a bordo de su motocicleta y fue impactado por un automovilista que fue detenido y cuya identidad hasta estos momentos no ha sido revelada. El menor fallecido fue identificado por familiares que acudieron al lugar como Yair. Este trágico accidente se registró en calles de la colonia Misión de Canterías, en el municipio de Monterrey. Hasta aquí el reporte, Francisco. Muy buenos días. ¿Qué le parece si damos a los dineros? Comultiva presenta Nuestro peso se apreció el miércoles con más fuerza que sus principales pares internacionales, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder, con lo que el precio del dólar cerró en 19.40 unidades por cada billete verde, con una ganancia de 1.05%. En tanto, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana descendió 0.53%. El Inegi reportó que en el mes de septiembre la venta de vehículos disminuyó. En este mes solo se vendieron 116.543 vehículos ligeros a nivel nacional, lo que se traduce como una caída de 1.45% en comparación al mismo mes del año pasado. De igual manera, la comercialización en este mes es la cuarta más baja en lo que va del 2024. El dólar, 18 pesos con 55 centavos a la compra y 19 pesos con 70 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 73 centavos a la compra y 22 pesos con 0.05 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 12 de octubre fue de 65.27 dólares por barril. En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Atalo Mata. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues ayer fue 2 de octubre y no se olvida porque se llevó a cabo esta tradicional marcha de estudiantes que precisamente se desarrolló como cada año, como cada 2 de octubre. En las inmediaciones de Tlatelolco, en el Centro Histórico, en el Zócalo, sobrepasado de la Reforma, etcétera. Fueron varios puntos, pero ahí podemos ver en las imágenes que le presentamos a nuestro público televidente de Imagen Televisión cómo los estudiantes vandalizaron en algunos puntos del metro, incluso marcharon, hicieron manifestaciones de la FES Iztacala. También algunos que se dirigían hacia Tlatelolco en la estación del metro Copilco. Toda la línea 3, que es la de color verde, pues ahí estuvieron principalmente reuniéndose los estudiantes y pues como te digo, incendiando en algunos casos también algunas instalaciones del metro y también se registró el graffiti en los vagones de este sistema de transporte colectivo. Así que, bueno, pues como cada año, desafortunadamente estos actos vandálicos no se dejan de presentar, Paco. Muy bien, Miquel Atalo, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. 6.29 de la mañana, muy buenos días. Allí en Casita vamos con la información meteorológica del día. Se mantendrá el temporal de lluvias torrenciales para Guerrero, para Oaxaca y Veracruz, intensas para Chiapas, Tabasco y Campeche, muy fuertes en Puebla, Yucatán, Quintana Roo. Todas con descargas eléctricas y esto debido a la interacción de la depresión tropical o posible tormenta tropical Cristi, más la zona de baja presión con inestabilidad para el desarrollo ciclónico, más canales de baja presión, además de la vaguada monzónica. Todo esto estará generando todas estas lluvias en la parte del sur, sureste de la República Mexicana. Se prevé que el centro del ciclón tropical toque tierra en las costas de Oaxaca durante la noche de hoy. Para que estemos prevenidos, estén atentos y obviamente sigan todas las recomendaciones de protección civil en todas las localidades donde podría estar tocando este posible ciclón. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana, Mexicali. Tenemos completamente soleado con una máxima de 44, mínima de 23 y Tijuana llegará a los 30 de temperatura máxima. Completamente soleado también para Ciudad Juárez con una máxima de 33, solecito para Saltillo con 25, parcialmente nublado para Monterrey y Tampico con una máxima de 31, mínima de 20 para Monterrey, mínima de 25 para Tampico. Vámonos ahora para Hermosillo. En Hermosillo tenemos una temperatura máxima de 42, mínima de 25, completamente soleado. Misma condición para Culiacán con una máxima de 39, solecito también para Chihuahua con 30 de máxima. Cielo parcialmente nublado para Durango con una mínima de 10, máxima de 27. Y tenemos solecito para Torreón con una máxima de 30, mínima de 15. Cielo parcialmente nublado para Guadalajara con 29 de máxima. 15 de temperatura mínima. Nubecitas que se dispersarán a lo largo del día. Para el Bajío de la República Mexicana tenemos 25 para Guanajuato, 27 para Aguascalientes y 26 para Saludis Potosí. Cielo parcialmente nublado para toda la zona. Para Morelia tenemos cielo parcialmente nublado con máxima de 25. Tenemos lluvias, lluvias importantes para Acapulco. No deja de llover con una máxima de 28, mínima de 24. Para que estén atentos, tomen sus debidas precauciones obviamente y ojalá pronto se calmen las aguas para Acapulco. Para la Ciudad de México tenemos una máxima de 21, mínima de 23. Cielo parcialmente nublado con misma condición para el Estado de México. Amanece a los 8 grados, pero llegará a los 20 grados de temperatura máxima. Querétaro también amanece con bajas temperaturas. 9 de mínima llegará a los 25 de máxima. Cuernavaca con 24. Tenemos lluvias para Puebla también, lluvias fuertes, importantes. 20 de máxima, 14 de mínima. Y para el puerto de Veracruz también tenemos lluvias, pronóstico de lluvias, comprobable tormenta eléctrica. Veracruz con una máxima de 28. Cualcos con una máxima de 27, mínima de 23. Y vámonos al sureste de la República Mexicana con Villahermosa, que pronóstico de todo el sureste. Tenemos lluvias, lluvias fuertes, importantes, torrenciales e intensas. 29 para Villahermosa, Oaxaca llegará a los 21. Atención con Oaxaca, porque ya lo mencionaba, tenemos posible ciclón Cristi que llegará esta noche a las costas. Así que bueno, hay que estar pendientes y atentos. Para Chiapas tenemos una máxima de 28, mínima de 21. Cielo parcialmente nublado. Y para Mérida una máxima de 33, mínima de 24, también con pronóstico de lluvias. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo para este día. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información. ¡Gracias! Está con nosotros en este estudio, Miquel, Raúl Flores Martínez. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Miquel, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Les tenemos una historia. La semana pasada dimos a conocer un incendio en 1998-99, pero ahora tenemos la siguiente historia. Estos campamentos que están en toda la zona, en las áreas conurbadas, en el área de la Ciudad de México, las áreas verdes, campamentos que se crearon en el... pensaron desde 1998, se puso en papel en el 2000 y en el 2001 empezaron la construcción y es por eso que se está protegida esta zona en cualquier incendio forestal. Miquel, Paco, disminuye el tiempo precisamente para apagarlo. Antes eran días, ahora son horas. Extraordinario. Vamos a verlo. Los incendios forestales en la Ciudad de México son muy comunes. Uno de los más destructivos fue el 5 de abril de 1998. Dos años después, la Comisión Nacional Forestal realizó el estudio regional forestal Delegación Tlalpan, donde se propone la construcción de torres de vigilancia en áreas naturales protegidas de la Ciudad de México. Antes no teníamos las torres de observación. Esas torres ahora han dado un giro, pero de 360 grados. Aproximadamente, después de ese incendio, en el 95 aproximadamente, se empezaban a ver diferentes zonas para poner torres. Todavía no las sabían. Entonces, el tiempo de respuesta era más tardado. ¿Por qué? Porque la persona que reportaba, el torrero que reportaba, bueno, por decirlo torrero, la persona que estaba en las zonas más altas, reportaba los humos y el tiempo de respuesta de la llegada a la brigada era más tardada. En 2001 se inició la construcción de campamentos con torres de vigilancia ubicados en las zonas montañosas del suelo de conservación, cuya tarea es monitorear de manera permanente los bosques, parajes y caminos. Sí, tienen sus equipos de radiocomunicación, que estamos las 24 horas, monitoreando principalmente en la temporada de estiaje, que es de enero a junio. Estamos los 375 días del año, pero estamos más concentrados, más al pendiente en los meses de estiaje, que es enero a junio. Y hay personal capacitado, se les dan cursos, se les dan capacitación en la forma de operar, para operar los radios, la comunicación. Y es gente de la misma zona, que ya conoce perfectamente bien su área de trabajo, su área de influencia, porque ellos nos dan el punto más exacto sobre dónde se está presentando esta columna de humos. Han pasado 23 años de la construcción de estas torres en las que fueron sumándose vigías que son reconocidos como torreros, cuya tarea es monitorear de manera permanente los bosques, parajes y caminos, las 24 horas, los 365 días del año. Su tarea es observar y reportar de manera inmediata la presencia de fenómenos naturales, incendios, delitos ambientales, además de ofrecer el apoyo en caso de extravío de algún brigadista o persona. Ahora sí que tenemos la dicha o la fortuna de estar siete días trabajando aquí día y noche, estamos de vigilancia, hacemos familia, porque al final del día somos una nueva familia aquí con los compañeros integrantes que llegamos aquí, y pues sí, aquí hacemos de todo, si queremos aquí, aquí, todos sabemos de todo. Han pasado 23 años de la construcción de las torres de vigilancia de interiores forestales en la Ciudad de México, 23 años en que se acortó el tiempo de extinguir cualquier conflagración en el suelo de conservación de días a horas. Así es, mi querido Paco, 23 años de la creación, de la construcción de estos albergues, de estas torres de vigía que se dan en el Acusco, en el desierto de los Leones, precisamente para evitar los incendios forestales o detectarlos en su momento, mi querido Paco. La verdad es que me parece un gran avance porque antes se consumían grandes superficies por este tipo de fuegos que no se detectaban, ahora, como tú lo has puesto en este reportaje, la respuesta es mucho más rápida. Así es, de días pasaron a horas porque inmediatamente una columna de humo se detecta kilómetros con binoculares y a partir de ahí, estos campamentos tienen sus brigadas que se desplazan precisamente en cuestión de minutos o una hora máximo que tienen para llegar al lugar del incendio y apagarlo. Raúl, muchísimas gracias. Muy buenos días. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con los nuevos alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey, hablaron de acciones relacionadas a la seguridad pública y a la movilidad urbana en busca de reducir la delincuencia. El mandatario mencionó que fue propuesta la celebración de mesas de trabajo en las que alcancen compromisos que sean de al menos tres años en beneficio de los habitantes de Monterrey. Mauricio Fará Guevara ahora ocupa el cargo de secretario general de la Cámara de Diputados. Fue el presidente de la mesa directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien le tomó protesta y reconoció su profesionalismo y experiencia. Mauricio Fará Guevara tiene 59 años y es licenciado en Derecho por la UNAM. Ha sido secretario de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores y secretario del Instituto Federal de Acceso a la Información. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, conmemoró el 2 de octubre como un día de lucha combativa. A través de redes sociales destacó las disculpas públicas que ofreció la presidenta Claudia Shinbam a las víctimas y familias de la noche triste de Tlatelolco con el compromiso de que un hecho similar no se repita. Ariadna Montiel escribió la frase, por un estado con plena libertad de expresión. La cooperativa La Cruz Azul, una de las principales productoras de cemento en México, extendió sus felicitaciones a Claudia Shinbam por su reciente rendición de protesta como presidenta de México, a la que se refirió como un hecho histórico en el país al ser la primera mujer en portar la banda presidencial. La cooperativa expresó su deseo de que haya logros que impulsen el desarrollo y bienestar de la nación. Ayer 2 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con 476 votos a favor y cero en contra de la ley Silla, que reforma la Ley Federal del Trabajo. Las modificaciones legales obligan a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo y otorgar periodos de descanso a los trabajadores que por su desempeño permanecen de pie por periodos prolongados. Ahora esta iniciativa, que ahora pasa al Senado, busca mejorar la salud y productividad del personal. Estamos resolviendo algo tan simple y tan humano y efectivamente producto de un acuerdo entre sindicatos, cámaras empresariales, gobierno federal y las diferentes bancadas en el Senado de la República y hoy en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Y es que trabajar de pie durante largos periodos puede originar problemas de salud para los empleados. ¿A qué riesgo se enfrentan? Bueno, presencia de fatiga y tensión muscular en piernas y espalda. También podría provocar la formación de varices debido a la inflamación en las venas, problemas articulares en pies, rodillas, caderas y al igual que daños en tendones, ligamentos que podrán derivar en trastornos reumáticos. Y Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, informó que el dictamen sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas fue desechado desde la pasada 65ª legislatura, por lo que tendrá que ser presentada de nueva cuenta. Queda por definir si sería presentada como iniciativa presidencial o reformulada por los mismos diputados. Ahora, Monreal dijo que se hablará con empresarios para llegar a acuerdos y evitar confrontaciones. Bueno, ya está, por supuesto, aquí en este estudio una de mis personas favoritas, que es Escandra Salim, que es la presidenta del Festival del Globo en León, en Guanajuato, que es sin duda el mejor festival del globo que hay en el mundo. Y esta mujer, además de todo, que la quiero muchísimo. Escandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Paco. Te lo acabo de decir. Ustedes son los mejores. Te queremos, te queremos mucho. Hasta me hace llorar. De una forma nada más, pero me hace llorar. Qué es cierto lo que dice Paco, qué lindo tenerte. Y aparte, una mujer tan poderosa, talentosa, estamos platicando de lo que va a ser este evento del Globo este año 2024 en León, Guanajuato. Algo espectacular, como siempre. Así es, pues muchas gracias por recibirnos. Estamos felices de que nos acompañen nuevamente este año a inaugurar el festival. Es del 15 al 18 de noviembre. Lo hemos llamado el Festival de Festivales, porque es un evento sumamente completo. Está hecho, como ustedes saben, en un espacio de igualdad, donde todos nos divertimos igual, vemos lo mismo. Pero aparte vienen figuras especiales espectaculares. Viene un globo con la figura de Robbie Williams autorizado por él, el piloto es su amigo. Tenemos un elenco espectacular. Figuras de todo el mundo. Vienen países como Kenia, como Lituania, España. 25 países se congregan por medio de sus pilotos en León. 200 globos despegando diariamente en esos amaneceres. Espectacular. De verdad, donde te cambia el ánimo completamente, donde volvemos a nuestro origen, convivimos con la naturaleza. Estamos de verdad de manteles largos este año en León recibiendo al Festival de León. Ahora, y además de todo, ya la presa tiene mucha más agua en otros años. Y de verdad que es un espectáculo verdaderamente hermoso. A mí me encanta, digo, tanto el gobernador que salió, Diego Sinue, como Lidia. Es de sus eventos favoritos. De verdad que lo disfrutan. Van con mucho gusto. Van con sus familias. Me ha tocado estar ahí conviviendo con ellos. Porque es eso, ¿no? Es ese festival del globo, pero de las familias. Cuando hablan de Capadocia, vayan ustedes al Festival del Globo. De verdad, van a ver de verdad lo que es amar a Dios. Muchas gracias. Pues bueno, Paco, vienen pilotos de Capadocia, los principales creadores de los bolos comerciales de Capadocia, están en León. Vienen pilotos y organizadores de grandes eventos de Filipinas, de Estados Unidos, de Taiwán, de Japón, de Medio Oriente. Entonces, realmente hay motivo por el que vienen, ¿no? Oye, ¿cómo se inscribe la gente como tripulante de los globo? Fíjate que toda la gente con la que nosotros nos apoyamos son voluntarios. Es un voluntariado espectacular el que hay en el festival. Alrededor de 1.200 voluntarios se unen al evento y pues bueno, llenan un formato, reúnen todos los requisitos. Igual que los pilotos, los pilotos tienen toda una formulario que tienen que llenar porque nosotros nos regimos por AFAC, por la Agencia Federal de Aviación Civil, quien también estrechamente está ligada a la actividad y pues bueno, tenemos que cumplir con la reglamentación y los tripulantes eso hacen. Oye, y los espectáculos, los conciertos, además que son un espectáculo aparte, cuéntanos quién va a venir este año. Pues bueno, aparte de los grandes amaneceres diariamente, donde ustedes van a sentir que el espíritu de verdad, la alegría por vivir cambia, tenemos diariamente, por ejemplo, el viernes, el único concierto que va a dar J Balvin en México, lo hará en el Festival Internacional del Globo, viernes, 15 de noviembre, sábado tendremos a Marshmallow y a Armin Van Buren y cerramos domingo en la noche con Julián Álvarez, espectáculos de drones, zona gastronómica, de verdad, para todos los gustos. Es cierto lo que dices, J Balvin, yo creo que México y Latinoamérica, hace tanto que no se ha representado y bueno, es la primera parada que hace justamente en el festival. Eso va a estar. Vamos, Francisco. Sí, a ver, otra vez, ¿cuándo, cómo y dónde, mi querida Escandra? Del 15 al 18 de noviembre, nuestras redes son arroba figleón, ahí pueden encontrar toda la información y pues bueno, este es el festival de festivales, no se lo pueden perder. Por supuesto que sí, pues querida Escandra, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Ahí vamos a estar, pero con gusto, pero con alegría y a disfrutar de uno de los mejores espectáculos de este país. Muchas gracias, los invitamos, llegar a León es muy fácil, estamos muy bien comunicados, a muy corto tiempo de muchas ciudades, entonces pues los esperamos y con todo nuestro agradecimiento a toda la gente. Escandra, muchísimas gracias. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Por eso... ¿Hueles eso? Es el amor que está en el aire. No te pierdas enamorándonos. Lunes a viernes, 5.30 PM. ¿Para cuándo, Mona? ¿Para cuándo te vamos a llevar a enamor? ¿Por qué yo? ¿Hola? Porque el público lo pide, el público lo pide. Hasta el ojo me está llorando más. ¿A quién prefieren ver? ¿A Marlene o a mí? A ver, vamos a hacer una votación. A ver, dígame. Que sí, que sí, ¿cómo es? Que sí, que sí, que no, que no. Bueno, bien dicen que de todo hay en la viña del señor. Y ayer en Enamorándonos llegó al foro con todo y máscara. Vean nada más, él es forajido. Es un luchador profesional dispuesto a todo porque quiere conquistar a Regis. Aunque Regis dijo que, mira, a mí las luchas no me gustan, no le jalo eso, pero bueno. O sea, ¿no se avienta de la tercera cuerda? No sé si de la cuarta. ¿La huracarrana? A lo mejor. ¿Cuál otra, señor López Olvera? ¿Qué otra llave hay? Ahorita que nos platicas. Ya se fue por el cafecito. Pero bueno, aún así, Regis aceptó salir de cita con él para conocerlo más y a ver, a ver si se da el amor. Si así, veremos si forajido logra enamorarla, aunque ella, pues, no le puede ver la cara. Pues así como, ¿no? ¿Cómo ir hacia la cita? O sea, a lo mejor le gusta del, pues, cueso para abajo. Qué corriente se escuchó. No, ¿tú por qué estás pensando mal? De aquí, Paco, de aquí para abajo, porque no se ve la cara. Del pescueso para abajo. Dios, como si estuviéramos en pollería. Vale. Así dicen las abuelitas. Anda, pues. ¿Qué pasó con Lalo Carrillo? ¿Encontró a Lalo? Ay, Lalo Carrillo va re bien con su amoroso, con su date. Ah, sí, salieron. Ayer vino a verlo al foro de DPM, porque subió una historia y todo, el Edi. Ay, no. Ya ves y sale. Sí, sí, es el amor. Sí existe el amor. Vean enamorándonos todos los días, cinco y media de la tarde, aquí en Imagen Televisión, y convenzan a Mona de que vaya. Gracias. Yo no creo en el amor. No creo. Ni yo. Haces bien, Mona. Oiga, cuidado con los ladrones, ya que estamos hablando de robar amores. El martes, durante el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo Capitalino, 11 personas fueron detenidas por el robo de celulares. La Secretaría de Seguridad informó en un comunicado que gracias al Centro de Comando y Control se detectó a un grupo que aprovechaba la aglomeración para robar pertenencias de los asistentes. Cuatro mujeres y siete hombres fueron detenidos en los cruces de Médico Militar y San Pablo, así como en Pino Suárez y Venustiano Carranza, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Acapulco, el puerto que alguna vez fue sinónimo de belleza y turismo y vuelve a ser escenario de una tragedia que parece no tener fin. Las heridas abiertas por Ingrid y Manuel, aquellas tormentas que azotaron ferozmente en el pasado, ni siquiera han sanado completamente. Paulina, ahora John, Otis, por supuesto, han marcado para siempre el destino de este rincón de México, uno de los más hermosos del mundo, pero más allá de la destrucción material, lo que más duele son las vidas perdidas, las familias que han visto arrebatado a lo que más quieren y los hogares que ya no podrán ser los mismos. El dolor es real, es palpable. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el puerto para constatar los daños y no es difícil imaginar el impacto que esto le causó. Estar frente a esta devastación es algo que no puede dejar indiferente a nadie, pero mientras las autoridades hacen su parte, la verdad es que este no es solo un problema de gobierno. No podemos quedarnos esperando a que otros resuelvan lo que es responsabilidad de todos. Y lo hemos escuchado antes en otras tragedias. Entiendo que la fatiga es real. Es fácil pensar que nuestro granito de arena no cambiará nada, que el cansancio de siempre, de estar en este modo de ayuda, nos consume. Pero lo que debemos de recordar una y otra vez es que cada acto de solidaridad cuenta. Acapulco nos necesita hoy más que nunca. Y aunque nos parezca repetitivo, ayudar no es opcional. No podemos normalizar la indiferencia ante el sufrimiento. No es solo una cuestión de reconstruir edificios o limpiar calles. Es sobre reconstruir vidas, familias, comunidades. El puerto ha resistido golpes antes. Se ha levantado, pero nunca lo ha hecho solo. El puerto necesita de nosotros, del apoyo que ha sostenido a tantas ciudades y pueblos en momentos difíciles. Porque sí, la naturaleza es implacable, pero también lo es la voluntad de ayudar y de hacer frente a lo imposible. Acapulco no está solo y no debe de sentirse solo. El llamado es claro. Dejemos de lado la indiferencia, el cansancio y la apatía. Hoy es momento de volver a extender la mano, de apoyar a quienes lo han perdido todo, porque juntos, como tantas veces antes, podemos ser esa fuerza que vence incluso la naturaleza. Y mire, checa esta historia que demuestra que las personas todavía tenemos un poquito de empatía por otros. Un joven en situación de calle se convirtió en un verdadero héroe cuando un incendio sorprendió a vecinos de un fraccionamiento en Aguascalientes. Nuestra corresponsal Carla Méndez nos tiene esta historia maravillosa. Un fuerte incendio se registró al interior de un departamento donde se encontraba una mujer con sus dos hijos menores de 5 y 6 años. Los hechos se registraron en la calle Mariano Salas, edificio 16, en el fraccionamiento Villas Taurinas, municipio de Aguascalientes. La madre de familia junto a sus dos hijos se encontraba dormida en uno de los cuartos y al sentir el humo se despertó, logró sacar a uno de los niños por la puerta, pero el otro se quedó en el interior. Yo como pude me vine corriendo porque el humo me estaba atacando bien fuerte, rápido, y me vine corriendo y me traje un niño y abrí la puerta y en cuanto abrí la puerta se empezó a salir todo el humo. Yo empecé a gritar como lo que fue unos muchachos de por aquí y uno de ellos me dijo que quién estaba adentro, le dije que mi otro niño, yo llorando desesperada. Un joven en situación de calle al que la madre de familia le regaló comida, ingresó al departamento en llamas para rescatar al pequeño que se había quedado al interior, logrando ponerlo a salvo. El niño lloraba mucho y yo me desesperaba cuando ya no podía respirarlo, solo lo que hice fue abrir la ventana y sacarlo y tratar de respirar a él. El joven se cubrió la boca para poder ingresar a rescatar al niño. Un borrito, una capuchita, pues esa es la boca que me puse en la boca para que la muchacha ayer me dio de comer en la noche y pues, no sé, agradecido también yo. Los vecinos con cubetas de agua lograron apagar el incendio que comenzó en el área de la sala del departamento sin que hasta el momento se conozcan los motivos que lo generó. Los bomberos llegaron para realizar las labores de enfriamiento y revisar a los menores, quienes salieron ilesos. Afortunadamente, todo se quedó en daños materiales. Con información de Carla Méndez, Imagen. Y mire, ayer 2 de octubre, en el aniversario 56 de la masacre de Tlatelolco, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ofreció una disculpa pública por parte del Estado mexicano a las víctimas de este terrible suceso, en el que responsabilizaron al entonces presidente Gustavo Díaz Orbás. La señora Sheinbaum insistió en que los estados que piden perdón por las atrocidades cometidas en contra de su población o de otras sociedades los enaltece y no debería avergonzarlos. Justamente ayer, en la marcha que se realiza cada año, participaron 8 mil personas. Así lo dijo Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana. En tanto, el gobierno de la CDMX indicó que en la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, concluyendo con saldo blanco. Por instrucciones del jefe de gobierno, Martí Batres, ambas dependencias implementaron un operativo para garantizar la seguridad de las personas que marcharon, así como de la población en general. Ricardo Vittel está desde el lugar de los hechos. Ricardo, adelante. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Una mañana fría, un gusto saludarlos. Y efectivamente, tú lo comentas, estos grupos de encapuchados que siempre pues toman de pretexto las movilizaciones o conmemoraciones históricas, como el día de ayer, el 56 aniversario de la Mataza en Tlatelolco de 1968, pues parece que agarraron ya esta cafetería de esta cadena importante aquí sobre el 5 de mayo como cliente, porque la marcha pasada del aniversario de Ayotzinapa, este mismo grupo, inició estos destrozos de esta cafetería. Prácticamente ahorita ya la vemos con, la habían tapeado con estas placas o con estas, ¿cómo le podemos llamar? Pues estas paredes de madera, Paco, y prácticamente pues no, no sirvieron. Estos cuates traen marros, traen lo que sea, palos, traen tubos y a patadas también quisieron entrar a este establecimiento. Y como no pudieron, porque rápidamente bajaron las cortinas y ya estaban preparados, pues no les quedó más que aventar cualquier tipo de objetos, destrozaron los vidrios de la parte superior, dejaron así esta parte de la marquesina, destrozaron, no sé cómo se treparon ahí, yo creo que como changos, pero imagínate, para poder quitar todo lo que son esas letras, los vidrios, y esto fue lo que sucedió, es uno de tantos o de algunos establecimientos que a lo largo del 5 de mayo, cuando pasa esta contingente o estos jóvenes o tipos o mujeres encapuchados o encapuchadas hacia el Zócalo, pues a lo que estaba a su alcance, o ya tan específicamente, qué tiendas de conveniencia o qué cadenas o los bancos, sus cuestiones bancarias son los que van a destrozar, así fue lo que pasó, y es que esta es la segunda vez, no más de una semana, Paco, y mira cómo lo volvieron a dejar. Así está esta situación con respecto a este tipo de grupitos que se dedican a ser destrozos, y como siempre, pues no hay ningún detenido, vimos las imágenes de lo que se dio también allá en el centro histórico, de cómo ingresaron o también atacaron en el edificio de gobierno de la Ciudad de México, que tuvieron que entrar los granaderos, Paco, y este tipo de jóvenes, pues a ver cuándo les ponen un alto. Pues sí, además de todo, yo creo que en su mente deben de pensar, claro, es una cadena extranjerizante, pero si supieran que es de mexicanos y que trabajan puros mexicanos y que hacen también negocio con cafetaleros mexicanos, pues bueno, no entenderían otras cosas, pero cómo los vamos a hacer entender si, como tú dices, como auténticos mandriles se deben de haber trepado ahí. Ni modo, Ricardo. Así es, ojalá, ojalá puedan entenderlo, y como tú lo dices, trabaja, es una empresa mexicana, trabajan mexicanos aquí, y pues no se vale que un mexicano ataque a otro mexicano. Ni de modo, gracias. Pero aquí estamos dando el recuento de los daños. Te lo agradezco mucho, gracias. Buenos días, Ricardo Vitela. Vamos ahora con nuestro compañero Israel Orozco, que nos tiene información sobre la desaparición de varios integrantes de la comunidad de Huizarica, allá en Jalisco. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Taco, con el gusto de saludarte. Muy buenos días. Hay algo que sigue causando indignación, miedo, y por qué no decirlo, hasta preocupación por parte de la ciudadanía aquí en Jalisco. Siguen siendo las desapariciones masivas. Ahora se registra en la comunidad de San Andrés, de Coahuánica, del municipio de Mesquitic, municipio allá de la zona norte de Jalisco. 12 personas de la comunidad indígena huirrarica fueron levantadas por un grupo criminal que opera en esta zona. Esta desaparición fue reportada el 30 de septiembre, y en el transcurso de estos días, ocho fueron liberadas, faltan otras cuatro. Es por eso que el día de ayer, la comunidad se manifestó exigiendo a las autoridades, sí o sí, localizarlas con vida, estos cuatro integrantes de esta comunidad indígena, que desafortunadamente, pues, fueron víctimas de la ola de violencia que se sigue suscitando en el país. Citan en un comunicado breve, que de no encontrarlas con vida, estas cuatro personas responsabilizan de todos los hechos a las autoridades estatales, federales y hasta derechos humanos. Así que vamos a seguir pendientes de lo que trascienda de esta desaparición masiva, que, insisto, fueron 12, ocho ya fueron, en este caso, liberadas, y cuatro permanecen inlocalizables, Paco. Querido Israel, muchísimas gracias por tu información, vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Muy pendientes, Paco. Excelente día, un abrazo. Gracias, Israel. Mónica. Pues, fíjense que las tlayudas, un platillo típico del estado de Oaxaca, está a punto de desaparecer por culpa del cambio climático. Imagínense, esto debido a que el maíz criollo, su base principal, está escaseando completamente. Vean esto. Las tortillas tlayudas, base de la alimentación, cultura y tradiciones del estado de Oaxaca, se encuentran en riesgo de desaparecer, tal como las conocemos, ante el abandono del campo, el cambio climático, las sequías prolongadas y las plagas. Tomasa Gómez aprendió a hacer tlayudas desde los ocho años de edad, guiada de la mano de su madre, en el pueblo zapoteca de San Pablo Huilá, en la región de los Valles Centrales, donde el maíz criollo, el que siembran en sus parcelas, desde tiempos ancestrales, ya no alcanza ni para el autoconsumo. El año pasado, ni una masoca, no, no está, no, no tiene, sí, hasta ahora, no sé si sigue la lluvia o no. Ante la escasez del maíz criollo, de la variedad conocida como bolita, las mujeres terminan comprando cualquier tipo de grano o incluso harinas procesadas en las tiendas comunitarias de Segalmex de Iconza, antes con Azupo, para elaborar las tortillas tlayudas que venden en los mercados o que consumen con sus familias. Ya cuando pues no hay, cuando la cosecha no se da, pues compran maíz así, de lo que hay en la cunazupo. A veces hasta el sabor cambia, que el criollo, pues sí, eso hasta trae un sabor así dulce, digamos, y también uno no sabe desde cuándo tienen el maíz. La crisis del campo pega las tortillas tlayudas, símbolo e identidad de Oaxaca, parte importante de la gastronomía mexicana, declarada por la UNESCO, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya no estás vendiendo, digamos, como debería ser la tlayuda o la tlayuda de manera original. No es la misma consistencia, no es el mismo sabor. Pues sería nada más la cuestión de comerciar, ¿no? Pero ya la cuestión cultural que hay todo detrás, pues ya no hay, ¿no? México es el centro de origen, diversidad genética y domesticación del maíz. En México, habitan 59 razas nativas de maíz. En Oaxaca tenemos 35 de las 59 razas, entonces tenemos la mayor diversidad. A pesar de que México es el pueblo del maíz, en 2024 tendremos que importar más de la mitad del grano que consumimos a nivel nacional, principalmente de Estados Unidos. México consume más de 47 millones de toneladas y lamentablemente en este año por el tema de las sequías que sufrimos, principalmente en el noroeste, noreste, la producción va a ser la más baja de los últimos 10 años con 23.5 millones de toneladas, que lo que va a provocar es que tengamos una importación récord de 23.9 millones de toneladas. En la siguiente entrega, Oaxaca, la cuna del maíz, ejemplo de la grave crisis que se vive en el campo mexicano. En la cámara, Carlos Vázquez, para imagen. Ernesto Méndez. Oiga, ¿usted quiere la licencia permanente? Escuche esto, a partir del 2025 los capitalinos podrían sacar de nuevo la licencia de conducir permanente. Recordará que éstas se implementaron allá en 1987. Bueno, pues primero, es lo primero, ¿qué es la licencia de conducir permanente? Es un documento oficial que autoriza a una persona a manejar vehículos motorizados sin necesidad de estarla renovando periódicamente. Aunque dejó de emitirse en el 2007, varios estados de México han reintroducido este trámite y en algunos casos es completamente gratuito. Actualmente, los residentes de San Luis Potosí y Tamaulipas tienen la oportunidad de obtener una licencia de conducir permanente sin costo. ¿Usted todavía guarda la suya? Pero bueno, ahora vamos con los requisitos para tramitar y renovar la licencia de conducir actual. Ojo, es la que tiene que estar cambiando periódicamente, no la permanente. Antes de todo, inicia una sesión con la llave de portal Ciudad de México Expediente. Si no tiene una, puede crearla ahí mismo. Esto es a través de la Liga. Luego ingrese su número de licencia de conducir y el RFC. Después pague en línea o con una línea de captura realizada en un centro autorizado. Recuerde que el costo es de 1,049 pesos para la renovación por tres años. Y por último, descargue su comprobante de renovación con la nueva agencia y listo. Traiga el papelito en caso de que algún policía lo multe, le va a pedir el QR y en el QR le tiene que aparecer la actualización. Y por favor, dele una revisadita al reglamento de tránsito porque de verdad hay veces que no sabemos cómo manejar. Así es, Quique. Y si ya la tiene, no está de más conocer las causas por las que puede suspenderle la licencia de conducir. La Secretaría de Movilidad dice que hay cinco casos específicos para la suspensión de manera inmediata. El primero es cuando el titular es sancionado por segunda vez en un periodo de un año por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos. El segundo, cuando el titular se ha sancionado por tercera vez en un periodo de tres años por las mismas causas. Tercero, cuando las autoridades correspondientes determinen si un hecho de tránsito fue causado por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad del titular y este haya provocado muerte o lesiones a otra persona. La cuarta y quinta razón es para quienes manejan transporte privado o público con pasajeros o de carga. Si el titular conduce en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol y narcóticos, va a ser suspendida la licencia. Esto aplica desde la primera sanción y también si el conductor se ha visto involucrado en algún hecho de tránsito. Ahora, los responsables serán sometidos a pruebas de detección de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. Una vez cancelada la licencia, las personas no podrán obtener una nueva en casos específicos y también recuerde que negarse a los análisis o dar positivo es causa de suspensión permanente. Y justo ahora nos vamos con mi compañero Atalo Mata quien nos tiene la información sobre las licencias de conducir permanentes que al parecer ya van a regresar. Atalo, ¿cómo estás? Saludarte, buenos días. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí en la Ciudad de México hay una propuesta muy interesante una vez que Clara Brugada tome protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México en materia de movilidad justamente ahorita que estamos tocando este tema de las licencias permanentes. Es posible que ya lleguen en unos cuantos días. Vamos a ver la información. El trámite de la licencia de conducir permanente otra vez en la Ciudad de México. El nuevo secretario de movilidad de la Ciudad de México con Clara Brugada dijo en exclusiva que se quiere implementar de nuevo este trámite de licencias permanentes. Lo están evaluando y entraría en vigor antes de que termine 2024. Tiene mucho que ver con analizar las implicaciones y generar los controles y los perfiles necesarios para otorgarse licencias permanentes. La ventaja es que no tendrías que renovarla cada tres, seis meses, cinco o diez años. En la UNAM no comparten mucho la idea. Las condiciones físicas del ser humano no son permanentes y el proceso de conducción de un vehículo automotor requiere de ciertas habilidades físicas y también de ciertas condiciones. O sea, mantener una buena salud visual. La gente quiere más cobertura. Con un compañero fuimos a Veracruz y él iba manejando. Entonces, en un espacio donde no podíamos circular lo agarró la patrulla y ya le enseñó la licencia y todo eso y le dijo no, es que ¿sabes qué? Nomás sirve en la Ciudad de México o aquí en provincia pues no es válida. En la Ciudad de México es una iniciativa que tiene muchas posibilidades de aprobarse. Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas son los únicos estados que emiten la permanente y en la capital también habrá controles. Hay exámenes, hay análisis de las características de la persona, su función en la vida, etcétera, etcétera. Es lo mismo que se tiene que hacer para la licencia permanente. Actualmente el trámite lo ven oneroso. Cada tres años tiene un costo de alrededor de 1.500 pesos. Nos sale bastante caro. No sé si sabías, pero solo en Dubái y Colombia hay permanentes. Y las licencias temporales en otros países traen duras pruebas. Por ejemplo, obtener una licencia de manejo en Estados Unidos implica un proceso que es muy tortuoso. Es un triunfo obtener una licencia de manejo en Estados Unidos, en Japón, o sea, no cualquiera obtiene una licencia de manejo. Los requisitos para la permanente en la Ciudad de México serían identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio además del pago. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Quique, lo cierto es que sea como sea, una vez que pudiéramos obtener nuevamente nuestra licencia de conducir permanente, hay que cuidarla, hay que respetar el reglamento de tránsito para no perder puntos o perderla definitivamente. Así es, y como dices, hay que cuidarlas. Vean nada más, aquí ya salieron todos los muchachos que tienen sus licencias permanentes y efectivamente algunas están hechas en piedra, otras en arcilla, pero las cuidan como si fueran sus hijos. Es más, mejor que sus hijos porque como bien dice, si se te llegaba a perder antes de esta modificación en donde con la copia puedes volver a sacar la permanente, era toda una fiesta y tú, Atalo, todavía tienes la permanente y ya te tocó la de actualizaciones. Tengo la permanente todavía y pues espero cuidarla muy bien. Aquí fíjate que la autoridad debe de ser también muy responsable de que si va nuevamente a emitir esta licencia de conducir permanente pues tiene que hacer periódicamente, si no, una renovación por lo menos sí una evaluación a cada conductor. Y que les hagan el examen para conducir, mi querido Atalo, muchísimas gracias porque ¿qué crees? Cuando vas a tomar un curso de manejo lo primero que te piden como requisito es llevar la licencia para conducir. Tiene una nota hecha por el señor Ford. Ah, sí, exactamente. Efectivamente. Un aval de señor Henry Ford. Pero bueno, vamos ahora con Marlisa el clima. Gracias, Atalo. Gracias, Kike. Son 7.21 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México. Este jueves tenemos cielo mayormente despejado, aunque por las mañanas va a estar nublado, por la tarde quizás se vuelva a nublar otro poquito. 29 de 21 de máxima, 13 de mínima para el viernes y el sábado. Fín de semana llegan las lluvias nuevamente para la Ciudad de México. La máxima se mantiene entre los 21 y los 20 grados y la mínima entre los 13 y los 14 grados. Vámonos ahora para Guadalajara. Para Guadalajara este jueves tenemos una temperatura máxima de 29, mínima de 15 y cielo mayormente despejado. Esta condición se va a mantener para viernes y sábado. Cielos mayormente despejado la temperatura máxima entre los 29 y los 28 grados y la mínima entre los 14 y los 16 grados. Vámonos ahora para Monterrey. En Monterrey tenemos una temperatura máxima de 31, mínima de 20. También cielo mayormente despejado y esta condición también se va a mantener para el fin de semana. La temperatura máxima entre los 31 y los 30 grados y la mínima entre los 20 y 21 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Pues ya están con nosotros en este estudio los grillos para nuestro café de las mañanas. Es otra historia, por supuesto. Medio grillos, pero bueno. Por supuesto, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. También Cepeda, muchas gracias. ¿Cómo estás? Mancera Cochoa, bienvenidos, por supuesto. Gracias. Y vamos a platicar de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, del discurso, el discurso que se dio en la Cámara de Diputados. Y creo que a mí en lo particular, lo único que sí me hizo mucho ruido es el peligro que puede ser que todo el mundo se quiera tomar una selfie con el presidente saliente y con la presidenta entrante porque, oye, de verdad, creo que eso incluso es un acto republicano en donde tienes que guardar un cierto respeto, Chihuahua. Y creo que me parece incluso muy complicado para la seguridad de ambos. Pero lejos de eso, ¿cuál es la opinión de los aquí presentes? Mi querido Daniel. A ver, primero, pues es el inicio de una nueva etapa. Y como todo, creo que es interesante. Más allá de quién le ibas, digamos, en la campaña electoral, pues empieza un nuevo sexenio. Y yo de entrada le deseo éxito. Espero que le vaya bien a la presidenta Claudia Sheinbaum porque si le va bien, pues creo que le va a ir bien a México. Sobre el mensaje en sí mismo, me pareció a mí excesiva la parte de mensajes de resaltar al presidente saliente y a su gobierno. Más de la mitad del discurso fue eso. Por un lado, decirle que era el mejor presidente de la historia, y por otro lado, definir lo que cree ella que es humanismo mexicano y cuarta transformación, que cuando veías el fraseo, decías, pues es que es López Obrador hablando. De hecho, los diputados terminaban las frases. Primero los pobres y las demás frases que hace. Entonces, yo a mí esa parte entiendo que es un proyecto de continuidad, pues sinceramente quería escuchar a Claudia Sheinbaum, a Donel López Obrador ya fue, es parte del pasado. ¿Tú tienes...? Así, tal cual, o sea, concluyó su sextio año, hay que voltear como referencia para ver cómo entregó el país. Hoy, ¿quién va a tener la responsabilidad es Claudia Sheinbaum? Y yo lo que quiero escuchar más es el último tercio de su discurso, lo que ella piensa hacer. En ese marco... Terminó bien, ¿no? En ese marco, me gustaron algunas cosas, particularmente su énfasis a su preparación académica, a su historia científica y la toma de decisiones un poco más basada en objetividad. Me gustó su enfoque hacia energías renovables y no me gustó su decisión de defender la militarización del país y de defender la dañina reforma judicial. Pero a eso me quiero enfocar, a ya tomar en cuenta a ella que está gobernando. Miguel, dice Damián que Andrés Manuel López Obrador ya fue. ¿Ya fue? No, yo creo que entiendo el contexto que lo plantea Damián. Yo lo que advertí primero es una ceremonia que estuvo cargada de emociones. Creo que esas emociones llegó un momento en donde se desbordaron, en donde se rompieron protocolos, pero se entiende en el contexto de una toma de posición que es muy alejada de lo que fueron tomas de posesión absolutamente protocolarias, rígidas, estrictas. Salvo la de Candirón, ¿no? Porque es así también. Que hoy son diferentes y hay que entender que son diferentes y son diferentes incluso con las redes sociales porque todo mundo quiere tener esa selfie. No quiere solamente decir que está ahí sino que logró la selfie y es casi como tener un trofeo. No son influencers, ¿no? La primera parte es que todo el mundo tiene un poquito de influencia en mi querido Paco, ¿no? Hay que tenerlo hoy en día. Todo el mundo está reporteando porque además ves ahí luchando con la profesión de cómo están reporteando a sus estados. Ya hay mucha competencia. Y la verdad de las cosas es que yo lo que diría es primero un mensaje en donde dejan clarísimo que es la continuidad de un proyecto, mensaje donde se deja muy claro también un agradecimiento, una gratitud, una referencia al expresidente, hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador y segundo, tratar de delinear algunos trazos de lo que va a ser. A mí me parece que ahí están muchos qué es, o sea, qué se va a hacer. Faltarían los detalles de los cómo se van a hacer, pero bueno, de buenas intenciones me parece que hay temas muy específicos. hay una carga importante a los programas sociales en donde va a haber un reforzamiento que es sustancial desde el punto de vista económico también para efectos país. Mensaje a los empresarios donde dicen necesito que participen, mensaje al mundo en donde se dice México está en autodeterminación, pero quiere tener paz y quiere tener diálogo y hermandad con todas las naciones. y que me faltó a mí hablar del fortalecimiento de policías locales y estatales. Porque se habló de fortalecer Guardia Nacional, de fortalecer inteligencia nacional, de fortalecer mucho de lo propio. ¿Cómo vamos a fortalecer a las policías locales y municipales? Y me faltó algo, por ejemplo, de ciberseguridad que es un tema que ha quedado pendiente y el señalamiento específico de un compromiso también que no lo quiero soslayar que es la lucha contra el cáncer. Aunque se habló mucho de salud y además en lo personal déjeme decir, me agrada mucho que se siga con el médico en tu casa ahora en una modalidad que va dirigida a adultos mayores pero que se vuelve fundamental. Entonces, yo creo que fue amplio y fue algo que te deja con ese bono de beneficio de duda. Desde el lado de los vencedores, Cuau. Fue un día de fiesta en el que la oposición estuvo de acuerdo que después de, como lo dijo la presidenta, después de más de 500 años, después de 200 años, hubo una presidenta en México, una presidenta que sí, demostró continuidad. Es un movimiento que ha transformado a millones de mexicanos. 36 millones de mexicanos lo avala y claro que hay que hablar del presidente porque hizo logros importantes para nosotros, un presidente histórico que va a marcar historia en nuestro país, un antes, un después del México moderno y del México en el que hay que hacer que la población no se base en cifras, sino en el humanismo. Hay que poner atención en ese sentido y que después en el Zócalo, Claudia demostró que va a ser una presidenta que tiene una visión en el que hay que apoyar a los empresarios, en el que tiene que haber transición energética, en el que hay que poner atención a la seguridad y muchos temas que yo estoy seguro que de inicio, además de que se escuchan bien, yo estoy seguro que serán cosas que harán que México siga creciendo y que tengamos que haber pluralidad en el Congreso y que también una presidenta que pueda recibir diferentes posiciones de la oposición, pero que también nosotros tenemos que tener con la continuidad de que primero los pobres, aunque se haya escuchado que ella, como dice aquí mi amigo Damián, terminaban las frases o terminábamos porque yo estaba ahí las frases históricas del presidente, porque así ha sido y es lo que ha hecho cambiar a México hoy y es lo que ha hecho que hoy la presidenta haya empezado con una aceptación un punto mayor al presidente Andrés Manuel dice pluralidad en el Congreso ¿tú opinas que esa pluralidad si existe o no existe? no existe por una indebida sobre la representación que dio el tribunal electoral no se la ganaron con votos y no existe en el Senado porque doblaron en base a órdenes de aprehensión a senadores pues esa es la realidad yo me regreso no quiero ser injusto porque va empezando ahorita solo la podemos juzgar por lo que dice desgraciadamente y en política hay una frase que dice te debes de fijar en lo que hacen los gobernantes no en lo que dicen porque es distinto hoy no tenemos eso porque tiene unos cuantos días me gusta digamos de ella su formación académica científica que creo que la va a llevar a tomar decisiones más objetivas creo que cuidó ciertos mensajes importantes tranquilidad del sector productivo con el tema de la propiedad privada fue cuidadosa en ciertas frases yo lo comentaba antes en tal programa como en lugar de decir no hay deuda como decía López Obrador cuando tuvo 6 millones de deuda dijo voy a cuidar la relación entre deuda y gasto y el producto y el producto y el producto ok ese es un tema realista que no me gusta que me parece que parte de un diagnóstico que no es realista o sea en México traemos 200 mil asesinatos y está hablando de continuar la política de seguridad pues no no me gusta traemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud y no habló de salud universal si mencionó lo de las farmacias me da gusto pero me parece que el tema de salud era para hacer un planteamiento y una exposición como la hizo en otros temas traes 25 millones de mexicanos con rezago educativo y si metiste esas escuelas de tiempo completo pero no noté pues una visión seria profunda en estos temas que son verdaderamente el problema del país y principalmente me preocupó y lo debo decir que creo que no fue un mensaje de paz hacia la pluralidad política de hecho un mensaje agresivo arranca con uno de los episodios más agresivos de más confrontación del país que fue el desafuero yo lo entiendo me llama la atención porque decidí arrancar con eso yo diría caray es que estás clavada en el pasado referencia a Cedillo referencia a Calderón no no hace ningún tipo de señalamiento hacia oye 40% de los mexicanos no votaron por mí entiendo que hay mexicanos que piensan distinto que yo tengan por seguro que voy a gobernar para todos dijo esa frase pero la dijo en 5 segundos y algunos medios la retomaron porque tienen ganas de que eso se diga pero la verdad es que no profundizó en eso ojalá profundice en el gobierno podrán haber faltado comentarios pero el tema de seguridad ella en el distrito federal aquí está Ciudad de México la Ciudad de México oye algo me costó ella disminuyó el 20% de los homicidios dolosos el 8 de octubre presentará su programa de seguridad que son temas que claro que hay que poner atención tú lo has dicho Damián y lo dijimos aquí afuera hay que darle la oportunidad viene iniciando es una mujer que ha dado resultados una mujer científica con conocimientos que yo estoy seguro que los va a aplicar y que van a generar confianza en los mercados que es importantísimo confianza en la inversión privada y lo más importante es que tenemos que atender a millones de mexicanos que quieren seguir teniendo una oportunidad los programas sociales se van a aumentar viene el tema del apoyo a las madres del 63-64 que hay que hacerlo paulatino obviamente las finanzas públicas hay que cuidarlas no puedes generar alguna desconfianza desde un inicio porque puedes generar un caos y en ese sentido es como yo creo que a lo mejor como lo mencionan habrá temas que le habrá faltado pero yo creo que ella abordó temas de seguridad de seguridad social de inversión temas que han que a lo mejor tuvieron duda en el sexenio pasado y que ella está fortaleciendo hoy para finalizarme mira hay retos Paco primero destacar porque no quiero dejar de destacar el hecho histórico de la primera presidenta de México ese es un hecho histórico es algo que queda grabado ahí y que la verdad tiene absolutamente relevancia para toda lo que es la lucha de las mujeres en nuestro país y en el mundo y segundo si es un planteamiento que aunque se lee rápido en algunas líneas es absolutamente ambicioso porque hablas de sustentabilidad hídrica por ejemplo en el tema del agua ojalá que sí de verdad ojalá que sí y de saneamiento de esos ríos que ha sido histórico de algunos de los más contaminados estaríamos hablando de Tula Tula dicen que se volverá la ciudad más limpia en este caso gracias yo soy de esa región y lo voy a estar muy pendiente por razones obvias desde aquí empezamos a proyectar las candidaturas así que vamos a hacer el comité de campaña entonces entonces sí la verdad eso se vuelve absolutamente ambicioso qué bueno que se apunte para allá me parece que el perfil de científica de la presidenta como decían es algo que abone en eso es muchísimo dinero si todavía nos han dicho cómo es que se va a lograr cómo es que se van a lograr volver sustentables los trenes que hoy todavía no alcanzan esa sustentabilidad la línea aérea que hoy no alcanza la sustentabilidad en México-Querétaro en México-Querétaro y el que va a ir a Veracruz y los demás que van a estar en el norte del país ojalá que todo eso se pueda realizar y dentro de seis años podamos estar diciendo qué bueno que se logro ojalá que sí Paco muy bien pues ¿a dónde va el señor Mancera? por favor porque no escucho el chícharo no me está Budoy por favor dale instrucciones al señor Mancera nos vamos a corte muchachos muchas gracias buenos días Paco gracias gracias a todos vamos a un corte no le cambie seguimos con Paco y nos vamos a esta imagen Monterrey con nuestro querido Gerardo Burgoa porque las autoridades hicieron varios cateos para investigar un secuestro querido Gerardo ¿cómo estás? muy buenos días gracias Paco te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey comentarte que elementos de la agencia Estal de Investigación realizaron seis cateos simultáneos en diversos municipios de la área metropolitana estamos hablando del municipio de Santiago García y en Cadereyta los elementos de la agencia estatal de investigación estaban buscando en coordinación con el grupo antisecuestros a una persona secuestrada hasta este momento la información que ha trascendido bueno es que hay una persona detenida en el municipio de Santiago a quien le decomisaron un arma de fuego en la colonia Antonio Villalón posteriormente realizaron más cateos a la altura del barrial en Santiago Nuevo León en Cadereyta y también en García Nuevo León estamos muy al pendiente el resultado de estas acciones por parte de la agencia estatal de investigaciones el resultado y sobre todo si encontraron a la persona que estaba secuestrada que pues esto derivó a la realización de estos seis cateos simultáneos mi querido Paco muy bien querido Gerardo te mando un fuerte abrazo y estamos muy pendientes muy buenos días buenos días todo el éxito sí buena obra buen día buen día gracias 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 gracias